Vamos todos a la pista Vamos todos a la pista Vamos todos a la edad Yo quiero a todo el mundo lleno de felicidad Yo quiero a todo el mundo lleno de felicidad Vamos a beber todo el mundo este ritmo sin igual Vamos a beber todo el mundo este ritmo sin igual Yo quiero que se imborache, que todo se va igual Yo quiero que se imborache, que todo se va igual Y ya la fiesta va a comenzar Vamos a beber, vamos a beber Vamos a beber, vamos a beber Vamos a beber, vamos a beber Que todos esperen, que todos chiquen En esa fiesta todos se acuden Vamos a beber, vamos a beber Vamos a beber, vamos a beber Fue pa' caramba, hombre ¡Qué vacío! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Chup! ¡Pachico! ¡Y con fin! ¡Chup! ¡El poder de la gran manzana! ¡Y el viejo agri! ¡Papa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!